Venta del platillo a beneficio del asilo Selarain. El asilo de ancianos Brunes Selarain realizará la paellada de la amistad el domingo 7 de octubre, de 9 a.m. A 5 p.m., para recaudar fondos que destinará al mantenimiento de su edificio, en el número 509 de la avenida Cupules, la receta española será preparada por las religiosas que tienen a su cargo el lugar, las hermanitas de los ancianos desamparados. La congregación fue fundada en España, y las religiosas elaboran el guiso con mariscos y carne, con el sabor de la madre patria. La madre Catalina Graciano Rodríguez, superior a local, invita a la comunidad a asistir a la paellada, en la que podrán convivir con la familia y conocer más del Selarain, donde en la actualidad viven 130 personas de la tercera edad. También estarán a la venta lechón, cochinita, tacos al pastor, relleno negro, escabeche, bebidas y postres. Se contará con la actuación de grupos artísticos. La madre Catalina precisa que la actividad se realiza con apoyo de voluntarios, y se efectúa desde hace 16 años. Recuerda que el edificio donde se encuentra el Selarain fue construido a finales del siglo XIX, de ahí que requiera constantemente de trabajos de mantenimiento. Las hermanitas de los ancianos desamparados llegaron hace medio siglo a Yucatán para hacerse cargo de la obra, aplicando el carisma con ley que fueron fundadas en 1873 por el padre Saturnino López Novoa y Santa Teresa de Jesús Yornet Ibarz, patrona de la ancianidad. En la actualidad los servicios están a cargo de seis religiosas y varios empleados. La madre Catalina añade que el lugar se sostiene con las aportaciones de familiares de los huéspedes, de acuerdo con su capacidad económica, de bienhechores y de donativos de la comunidad en general. Los huéspedes se les brinda atención integral, incluido el aspecto espiritual. Las personas que deseen ayudar pueden entregar donativos en especie o efectivo, despensas y artículos de aseo personal directamente en el asilo. Se ofrecen recibos deducibles de impuestos. En el evento el plato de paella se venderá a 150 dólar, Claudia Sierra Medina. ¡Gracias!